Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Lo que ves es lo que es, ¿ok? Continuamos con este ciclo en proceso de ventas. Lo que ves es lo que es, no le des más vueltas. Andan diciendo por ahí que nunca hay que subestimar a un cliente, que hay que tener mucho cuidado con las apariencias, y todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero lo que ves es lo que es, ¿ok? Si ves que una persona, no la ves, como que tiene el peso como para comprar tu producto, sea cual sea el producto, estés vendiendo lo que estés vendiendo, una casa, un automóvil, un yate, un juego de comedor, una...